Una Valkyrie estará bien para romear, sí, pero no vas a sacar partido con las cámaras por el hecho de que vas a estar más pendiente de otras cosas Porque entiendo que serás nuevo jugando, te recomiendo un Lesion si quieres, es un personaje muy para todos, ¿vale? Porque mira, un Lesion, ¿vale? Tiene buen arma, tiene buen dispositivo que puedes abrir rotaciones, incluso puedes hacer huidas cuando estés mal puesto o lo que sea Su habilidad encima es los pinchos que vamos a hacer ahora a función de rome, ¿vale? Aunque no vayamos a hacer mucho aquí, porque tampoco, pues lo he dicho, es solamente juego cuando hay vídeo, si no pues nada, ¿para qué eso? A mí me mola, ¿eh? Como un personaje así estándar para romear en defensa y tal, Lesion es como un Sletch en ataque, es como un 4x4, ¿sabes? Vamos a ver rotaciones, cerramos y nos vamos ¿Y por qué Lesion en lugar de otro? Porque tú con Lesion puedes cubrirte otras entradas Que sí que es cierto que ya no hace daño como antiguamente cuando pisas los pinchos No pasa nada, pero ¿tienes cuánto? ¿Tienes un total de 7 u 8? No recuerdo ahora, creo que son 8 Y puedes ir activando los como si fueran chivatos, ¿sabes? Mira, gente, voy a reforzar, he reforzado 3, ¿vale? No voy a hacer nada más por el equipo porque, lo he dicho, no estoy aquí para... Por ejemplo, lo primero es, ¿dónde va a ser? ¿O cuál va a ser la posición donde te vas a quedar tú? Entonces, este me ha quedado la feca, ¿o qué? Hay que pensar primero eso En mi caso voy a quedarme aquí, ¿vale? Voy a quedarme justamente en Nighting Y lo que voy a hacer va a ser ponerme justamente los pinchos Para acá, ¿vale? Es decir, si no se comen este, se van a comer este Vienen por aquí Los siguientes pinchos van a ser aquí, ¿vale? De hecho, normal, el tío va a estar aquí puesto Porque el tío va a ir cogiendo el ángulo para acá No va a ir con esto, porque se va a ser como todo, ¿sabes? Vaya, 0-1 Este está feca, se va a caer, ¿eh? ¿Se ha roto el cristal? Sí, ¿verdad? Sí, se ha roto el antes Sí, pues se ha quedado feca, ¿o tú? Pero además a feca, yo creo que a propósito Porque no se le ha desconectado Dice, por favor, Bandit, no nos dejes Échanos una mano, algo así, ha dicho Está aquí Está aquí, tío Va, eh... Mute One more on ping Toma, zambomba Tenemos que acercarse One more on ping Mute Que bueno, amigo Vale, pues vamos a intentar hacer algo por ellos, ¿vale? Viene el tío rosando Me lo toma main, que buena tú Let's go Qué buena Muy buena Bueno, vamos a hacer una cosa Ya que esto no sé si van a poder cancelarla Esto pasa mucho, ¿eh? O sea, la persona que entra literalmente Para quedarse a feca y joder a la gente Pasa mucho La verdad, así que no tenía pensado Como ya sabéis De normal juego la partida Muy... función de support, ¿vale? No suelo hacer mucho más Tanto ataque como defensa Y si veo que hay acción ¿Vale? Es decir, que hay Contenido para la vida del cobre Entonces sí que un poco más a jugar tal Aquí Estamos cuatro para cinco Por lo que vamos a ponernos más en serio Vale, vamos a intentar jugar y tal De hecho me había cogido a Lesion Para enseñar a un suscriptor del chat Que... Que eso Cómo jugar siendo romer Sin que le entre miedo tal y cual Y es que Lesion es perfecta para ellos Realmente es que... Te he cogido a un Lesion Que tiene de todo Para ir rotaciones Buen arma Tiene... La habilidad que es perfecta Tactúa de chivato Y si se comien las dos Y a ver... A la... No se habla ahora, tú A ver si comien las dos Más o menos puedes instruir dónde están Joder, mira que el mundo está aquí Bien visible, ¿sabes? Joder Sorry Qué pena Le he pillado en la boca Le he quitado poquito igualmente Vale Me voy a tener que quedar en punto Joder Y esto lo abren Esto no es nada bueno Porque aquí una persona Viene y está abajo No te enteras Y te coge todo Todo el ángulo Se van a quedar todos Eh... Voy a quedarme con ellos Si no te queréis quedar como romer Siendo Lesion Vale, van a ir para abajo Vienen por aquí Por la ventana Vienen allí Vale, aquí te hemos puesto esto Perfecto Vienen todos por aquí Nada, otra vez Se ha tirado Se ha abierto el trampillo Sí Se ha abierto De hecho, aquí sí que es más agua La más tarde Porque somos 4 para 5 Ah, vale Existe, vale ¿Ves? Muy buena rotación De la reunión Se han tirado 3 Como claro Como desde aquí Te tienen un ángulo Desde aquí Han ido entrando Por las ventanas ¿Y qué tienen que hacer? Todos para allá Están todos allí enfilando O sea Vale, tenemos allí un jackal Vamos a poner una última trampa aquí Eh Escucho algo Y si no era nadie a mi derecha Que no lo creo Puede ser que haya alguien abajo Vamos a quitarlo aquí Vale Una fofía Creo que se me ha hecho ver No, ya ha ganado Pues te digo Voy a jugar Para ganar esto Para intentarlo ¿Vale? Por lo dicho Porque estamos 4 Y porque coño No gusta que un tío entre Literalmente para joderle a los compañeros La verdad Si no me da un poquito igual Pues Lesson Ya que hemos empezado con él Vamos a seguir con él Es que las cámaras No te rentan tanto Y más aquí Que de normal La gente no te va a abrir rotaciones Y si las abren Las va a abrir seguramente Un poco ¿Sabes? Dice Llevo jugando bastante Lo que uso las cámaras Para salir fuera Y ver por donde entran Y pillarlos por detrás Con Valkyria Por ejemplo ¿Te refieres a eso? Sí Bueno Sí Pasa que Valkyria Tienes que utilizarlo de Pues bueno Depende Pero también Hay varias formas de jugarlo Tengo todavía Pupurina Eso que me he duchado Me lavé bien las manos Pupurina De caravales de aquí ¿Valkyria? Eso Pones cámaras Para ayudar a tus compañeros Y tal O pones cámaras Literalmente Para ayudarte a ti mismo ¿Vale? Vale Aquí como lo he dicho Vamos a estar jugando Más defensivo Porque somos solamente cuatro Vamos a quedarnos Holdeando Escaleras Ahorita el trono de aquí Escaleras Baño Y aquí vamos a poner Seguramente Vamos a romper a superes Vale Vamos a poner aquí Algo de Claymore O sea Algo de tal Vale Pero cuando Este entre Por aquí Vale Un último Por Por aquí Las tengo que cubrir Todas Ahora mismo Vale Espera que están rusheando Escucho una con E6 Escucho una explosión Muy lejana Una explosión De ese estilo Tan chiquitilla Solo es del con E6 Están ahora mismo Yo creo que Están ahora mismo Sí Vale Vamos a ver que tiene Smoke No han inventado Tienen ninguna verdad No Claro Smoke tiene la FMG Claro Vale Por aquí no deberíamos Preocuparnos Vamos a aguantar Mientras Vale No me voy a querer ¿Qué cojones? O sea Un tío Erra pelando aquí Pero se ha abierto aquí ¿Sabes? Se ha cargado el smoke Vale Podemos saltar Perfecto Diré que baño ¿Tengo dos granadas? No He hecho un poquito para atrás Para que no me vean Desde el Desde aquella de aquí Me acaban de romperlo Humo Vale ¿Puede ser un glass? Muy buena Se mueve en coterea el humo ¿Veis? Vale Vale Hay un compi debajo O sea Hay un enemigo debajo ¿Eh? No Aguanta esos pinchos Amigos O sea Esos Son hombres Son humos coño Ese es el jacalino Smoke Olvida que había gente aquí Y se pira para otro lado Y lo matan Obviamente Están aquí No tengo ganadas Tío Me molaría romper ese fuerte Y pillarle por falta Vale Así cubro todos los laterales De por donde venga Vale Tanto si viene de frente Se come este Como si viene para la izquierda Se lo come Y viene a la derecha Corre Me cago en tu padre Tío Han dejado que pasara Ay que te parió Míralo Este cabronazo Ha sido Ay la madre Que te parió Capcan hijo La madre Que lo parió Eran dos tíos Cobriendo la misma puerta ¿Vale? Pues cuando me giro Para darle al Al que está en baño Veo una sombra negra Por eso me Me tira para el suelo Sé como lo pinto Menos mal La madre que lo parió Cuando lo veo está haciendo La ocuparachina Pudecito Bueno Al menos esta va a ganar La madre que me parió Bueno te digo Esto está mal haciendo Porque Por el tío que se ha ido Que ese tío Se ha metido literalmente A saber para qué De hecho era Claro Mira Es que fíjate Los nuestros son Pero en más de tres Este tío se está perdiendo Todas a propósito Mira de hecho Lo estás viendo Mira gente Ese es el segundo ¿Vale? Halo Ike Binks Lleva Seis partidas Esta temporada Ha perdido cinco Y ha ganado una Su rango máximo Ha sido patino tres Cosa de ningún sentido Estando donde está Que literalmente Esto es cobre bronce No tiene sentido Y claro La anterior la ha ganado A saber cómo Pues le han dado 128 puntos En la anterior partida A ver Es que si me dicen Un personaje Con la escopeta Pues lo prefiero O sea Tal cual Porque Casi puedo matar De lejos Pero con esto No puedo matar De lejos Cosa que se nos complica Pero bueno Encima Como estoy acostumbrado A usar a Sledge En lugar a Satchel Encima de con pistola ¿No? Sí Este es lo único Que no debería piquear Pues va a ser primero Me meto por aquí Amigo ¿Veis? ¿Ha abierto ahí? Sí La he abierto Vale Perfecto Lo malo Que tengo Todo esto No hay pulse No hay pulse Es que hay mucho Hay mucho Heberto Prefiero ir por el baño La verdad Hay mucho terreno Libre hasta ir allí Dos subos gordos Tío ¿Qué cojones? Me meteme a tope ¿Eh? Me cago en ti Ya le he metido dos copitazos Primero si que ha sido directo ¿Eh? ¿Esto está tirado? Está muerto Está tirado Está tirado Son pinos ¿Eh? Son pinos Tiro inveto Venga, venga, venga Menos mal Buff Digo que me lo mata Que me lo mata Pues te digo Esto va para el Nota que se ha ido Que obviamente Estaba de rankeando Porque quería abandonar Y perder todas las partidas Por lo dicho Era para bustearse Pero es que no entiendo ya El tema de bustearse Hoy en día Con este sistema Que está puesto No tiene sentido El tema del busteo Hoy en día Pero aún así La gente Baja las cuentas a tope No sé Porque era este tío Este Mira a ver si lo podemos ver por aquí Podemos ver las partidas Seasonal Aquí Mira ha abandonado una Que justamente era esta Las otras Pues claro Las pierde a propósito Aquí se queda feca Madre mía tú Ten cuidado Hombre Ten cuidado Madre mía Nada con eso Madre mía